Como la que supongo que sabe pegar Cristina, porque fijaos, qué pelo, qué trenza de chino de Kung Fu. Esto tiene un plano general, mira, ahora, ahora, ahora. Qué barbaridad. ¡Trabaste! ¡Dónde te conectaste y te mato! ¡Madre mía, repulsa! ¿Te gusta? Mira, por si le hace frío, que aquí en Plato a veces hace frío. Y me hago así una bufandita. Por si no puedes más con la vida. Esto lo habéis necesitado. Y eso también, por si no puedo más. Sí, sí, me abrigo, me abrigo. Luego ata el perro y... Bueno, se ríe. Se sirve de coleta y de mascota. Seguimos aquí con mi...